¿Le gustó? ¿Le gustó los modelos? ¿Las modelos o las prendas? De todo, ¿no? Vamos a romper el hielo. Pero como habíamos prometido, tenemos más catálogos para poder compartir con todos ustedes y por supuesto también para que puedan tenerlos. Vamos a obsequiarles en este momento los catálogos gracias al Congreso Mundial sobre Cameritos. Oro, lo tenemos más acá. Bien, a ver. ¿Usted regale a la gente de su sector? Yo voy a regalar a la gente de mi sector. ¿Está bien? No, está bien, está bien. A ver, levante los brazos hacia arriba. Los dos brazos hacia arriba. Y los dos brazos hacia arriba. Solamente este sector. Solamente este sector. ¿Por este sector? ¿Y por otro? Esperamos. Bien. ¿Y voy? ¡Wow! Si me voy, y voy. Casi me voy. A ver, ¿por allá? ¿Por este lado? ¿Por este lado? ¿Alguien está cumpliendo años hoy? ¿Alguien está cumpliendo? ¿Algún cumpleañero tal vez? ¿Algún cumpleañero? Tráigan el carnet. Un carnet y yo les voy a regalar esta revista, este catálogo. A ver, carnet de identidad, ahora. Bien, cuando estén buscando a su cumpleañero, yo voy a regalar acá a alguien que esté de expositor. ¿Quién está de expositor hoy? ¿Sabes cuál son? Sí, venga por acá entonces. Yo la voy a obsequiar. ¿Algún cumpleañero? Muy bien. ¿Preguntas de dónde es? ¿De dónde es? ¡Uno, Perú! ¡Ah, de Perú! ¡Un aplauso! ¡Saludos! Bienvenidos a Bolivia, bienvenidos a todos los que vienen del Perú, que vienen de los diferentes departamentos, de las diferentes provincias, municipios. Bienvenidos a cada uno de ustedes a... Javier Ríos, cumpleaños, ¿no? Que venga por aquel cumpleañero. ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!